Radio 13 Noticias presenta El Reportaje con Rogelio López En una ciudad nada pero nada lejana, un grupo de coleccionistas se reunían cada año para enfrentar la batalla contra su lado oscuro, para cumplir el sueño de ingresar al mundo de sus fantasías. Estas personas a lo largo de su vida adquirieron como pasatiempo hacer cualquier tipo de manualidades o practicar algún deporte, todo, todo con la finalidad de distraer su mente y lograr un mejor estado de salud físico y anímico. De todos ellos, hubo quienes un pasatiempo se convirtió en una verdadera pasión que enriquecieron día a día, como el coleccionar objetos, pero para que usted conozca mejor de lo que estamos hablando, lo invitamos a ver de qué se trata. Nos encontramos en las afueras del World Race Center, donde vamos a tener un encuentro con aquellos cómics, con aquellos personajes que has vivido y que has querido seguir viviendo junto con ellos. Vamos a verlo, ¿qué tal? Te invito. Hombres, mujeres, adultos, jóvenes y niños visitan esta expo que se ha realizado año tras año en el país. En varias partes del mundo también se llevan a cabo este tipo de expos de la Guerra de las Galaxias. ¿Pero qué impulsó a que esta se realizara en la Ciudad de México? Escuchemos qué nos dice su organizador. Bueno, la inquietud nace porque nosotros somos fanáticos, la gente que la organizamos somos fanáticos de esta saga. Y bueno, a raíz de que no hay eventos de este tipo en México, obviamente cada uno tiene su trabajo y de ahí surgió la idea, oye, ¿por qué no hacemos un evento de algo que nos gusta? Pues empezamos a armar el proyecto y pues míranos, ya estamos aquí con la tercera, tres años consecutivos haciendo este tipo de eventos. La película Star Wars fue presentada en la pantalla grande en los años 70's, obteniendo un gran número de seguidores, cantidad que nunca esperaron sus creadores. Hasta este momento, miles de personas han llenado las salas de cines para ver y disfrutar cada uno de los seis episodios llenos de acción y efectos especiales. En esta expo podemos encontrar un sinfín de artículos como playeras, gorras, todo tipo de muñecos, tanto juguetes como coleccionables, llaveros, naves a escala, realizadas algunas de estas por manos mexicanas. Mira, mi hermano y yo hacemos un equipo en este tipo de cosas, él es muy bueno para lo que sería idear y hacer más o menos el diseño de la nave, mientras que yo la composición en lo que me encargo es de que el color, lo que es el tamaño, lo que sea proporcional al muñeco, que más o menos es el que les gusta a la mayoría de las personas, quede lo mejor que se pueda. Y ahí ya viene el trabajo de pintura, viene el trabajo de arreglar todos los detalles para que se vea como una nave original, o por lo menos el hecho de que muchas naves no salen, muchas personas les agrada una cosa que no sea tan común, podemos hacer incluso alguna sobrepedido y tratamos de hacer un trabajo diferente. Muchas personas, fans de Star Wars, de toda su vida se han dedicado a coleccionar diferentes cosas, otras, así a lo largo de su vida han podido realizar exitosos negocios como el siguiente ejemplo. ¿Cómo fue de que te nació a ti ser un coleccionista de Star Wars exclusivamente nada más? Bueno mira, lo que pasa es que yo me quedé prendado a los 8 años, que fue cuando vi las películas por primera vez, y desde entonces, desde entonces empecé con figuras Lily Lady y todo eso, hasta que terminé aquí con una tienda. Ahora ya eres dueño de tu propio negocio. Así es, así es, trabajo en lo que me gusta y además pues de ahí como... Oye, como de cuánto estamos hablando de tu colección, cuántas figuras, cuántas revistas, cuántos pósteres, ¿qué es tu colección? Yo creo que de mi propia colección tengo alrededor de unas 500 figuras, de las cuales como unas 20 están autografiadas por los actores que interpretaron a los personajes. En nuestro recorrido nos encontramos con el jefe delegacional en Benito Juárez, Germán de la Garza, quien se declara también fan de Star Wars. ¿Qué le trae por acá, doctor? Bueno, este, primero que nada pues agradecer la posibilidad de comunicarnos con ustedes. Miren, la verdad es que esta es una exposición muy interesante, muy bonita, con mucha... Con mucha historia, hay que recordar y por lo menos es una opinión muy personal. A mí la primera vez que se presenta a Star Wars en el año 1979 y repito, es una presión muy personal. Para mí el cine es antes de Star Wars, por lo menos este tipo de eventos y después de Star Wars. Entonces, pues nos invitan a inaugurar esta exposición de Star Wars en donde la delegación Benito Juárez va a participar también el domingo en la clausura con la orquesta de cámara de la delegación Benito Juárez tocando toda la música de Star Wars y obviamente pues participando en esta que es un espacio de convivencia. Como ustedes pueden ver, aquí hay, primero que nada hay un grupo importantísimo de fanáticos de Star Wars. Hay toda una tradición, toda una cultura, los precios de todas las cuestiones que se están aquí comercializando pues son muy accesibles, no lo podemos negar, es algo que está en muchos de los grandes coleccionistas y pues nosotros muy honrados de estar participando con ellos, además acompañados aquí en los chicos malos que ahora nos van a cuidar. Los jóvenes y adultos apasionados de esta saga han formado diferentes clases de club donde han competido a nivel mundial por sus vestuarios y caracterizaciones de Star Wars. Incluso, algunos utilizan estos para dar alegría a niños enfermos. Sí, nosotros somos un costuming group o grupo de caracterización reconocido por George Lucas a nivel internacional como los rebeldes de la saga y nosotros nos dedicamos a hacer visitas a hospitales, orfanatos, clínicas, casas, hogares visitando a los niños y llevando con nuestra visión la magia de Star Wars a sus corazones. Sin duda, no es nada fácil caracterizarse. Veamos lo difícil que es traer este tipo de trajes. Carlos, ¿cuánto tiempo te lleva al ponerte este disfraz? ¿Cuántos kilos bajaste la vez pasada en la antigua Expo? Tres y tres y medio. O sea que completamente es para profesionales. Pues no es tanto así, pero es amor al arte. Varias generaciones en México y a nivel mundial han sido contagiadas por este espíritu de la ciencia ficción y así jóvenes y adultos con un ímpetu de sobresalir han podido realizar este tipo de Expos en nuestro país de clase mundial. Así que si usted tiene gusto por coleccionar cosas, piense que en algún lugar habrá alguien muy afín a ese gusto y podrían descubrirse para enseñarle a otros lo que ya habían olvidado. Quizá como un R2-D2, quizá C-3PO o el sable luminoso, el noble Luke Skywalker, Darth Vader, la princesa Leia, Chewbacca, el vestuario futurista y una historia épica que nos traslada de la guerra intergaláctica a la lucha por el corazón de los personajes. Mientras usted recuerde el episodio que más le haya gustado, yo, Rogelio López, me despido no sin antes desearle. ¡Que la fuerza te acompañe! Así es amigos, esperamos que les haya gustado esta visita aquí en lo que es los amantes coleccionistas de Star Wars. Esperemos que la hayan disfrutado. Radio 13 Noticias, Rogelio López. Radio 13 Noticias.